Aquí está el asistente de la reporteira y yo doy el micrófono a la reporteira. Bueno, ahora llegó el momento de las despedidas de este lugar tan maravilloso que si algún día tienes la oportunidad, porque nada es imposible en esta vida, es visitar esta playa. Simplemente llegas a Hamburgo, tomas un tren, dices me voy a la playa Travemunde y visitas esto, que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Mira, estas son las famosas canastitas, le llaman, de playa. Ah, Strandkopf. Entonces, tú simplemente alquilas una, nueve euros, te quedas todo el día y tienes para poner tus gaseosas, tu comida y acá no vas a encontrar tampoco nada, ni un vendedor ambulante, no vas a encontrar absolutamente una gaseosa. Entonces, tú tienes que venir con todas tus cosas y esta Strandkopf te sirve para que tú puedas guardar. Tienes como cajitas, no sé si tú puedes observar. Mira, tienes para poner tus pies, tienes para poner tus cosas, tu toalla. Y ahí están, este es otro tipo que son rojas, azules. Y acá hay una romántica, que es un corazón que la gente se puede sentar para una pareja. Mira el fondo qué belleza, se ve el mar todo azul, los botes de vela, un niñito desnudo. Y acá te puedes bañar, te enjuagas, en esta parte blanca, te cambias y tranquilo regresas a tu casa. Acá están todas las bicicletas, no hay bulla, no hay música, no hay vendedores ambulantes. Y estas son las que te digo que son las románticas. Mira, son como unos corazones. Ah, Strandkopf de corazones. Bueno, ahora sí, me voy feliz de este lugar tan bello. Y bueno, a ver cuándo volveré. Porque solamente he venido, hemos venido a hacer estos videos para ti. La próxima vendré a tirarme al mar, al sol y a ponerme más negrita. A ver, acá está el final. Y ahí dice, vamos a ver cómo se escribe. Esta es la casita donde te alquilan las famosas. Acá está, la playa se llama Travemunde. Y esta es la casita donde te alquilan. Acá dice nueve euros. Y ya está, la playa se llama Travemunde. 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 Y ya está, la playa se llama Travemunde.